Y seguimos con este capítulo número 11, sí, capítulo 11, eran imprescindibles. Tengo que avisar al cuartel general, esa antena del edificio significa que dentro hay una radio de largo alcance. Ajá, tengo que llegar adentro de ese edificio entonces. Bueno, por lo visto tengo que atravesar todo esto que sería como trincheras, ¿no? Más baterías antiaéreas, no debo dejarlas operativas. Bueno. Tengo que destruir, creo que baterías, no sé qué dijo, y ahora dijeron algo de un cañón. Así que, si no me equivoco es lo que vi que está en el medio de, o sea, prácticamente allá detrás mío hay un cañón. Tengo que destruir eso, y no sé si habrá más, pero tengo que destruir todos hasta llegar hasta adentro de las inmediaciones donde está la radio. ¿Esto qué es? No, nada. Ajá. No pasó nada. A ver. No pasó nada, así que tengo que ver cómo lo destruyo. ¡Uy! Dale, furro. ¡Ay! Me la dio justo en la cara. O sea, los más débiles, los enemigos más débiles que caen en un solo golpe, me atacan directamente a la cara. Es como que venga mi sobrinita y me den un sopapo. ¿Esto se rompe o está decorativo? Ah, mira acá, hay algo. Bueno, creo que yo tenía que poner algo. 6, 5, 4, 3, 2. ¿Dónde me escuen... Creo que acabo de sobrevivir. 5 de 12. O sea, me faltan 7. Ah, un francotirador. Lo vi, lo vi. Tomá, sí, sabía. Bueno, no sabía, ¿no? Pensaba que le podría devolver las balas. Y si se pudo. ¡Pueden sustituir al cañón, no! ¡Hail Hydra! ¡Hail Hydra! Ustedes son reemplazables. El cañón no. A ver, ahí te voy a poner la bomba. Bueno, creo que no me deja poner la bomba. Creo que tengo que... ¿Qué pasó? Se le pegué muy abajo, me parece. Creo que le di un golpe ilegal y cayó de una. Creo que tengo que derrotar a los enemigos primero. Ah, no, era al lado. Está pensando en ponerlo en ese motor. Seis, cinco, cuatro, tres, dos... Decime que estoy yendo para el lugar correcto. Y que no estoy retrocediendo. Decime que estoy yendo... Ah, ya se ve humo, no. Estoy yendo para el lado contrario. Ahí estaba el francotirador. ¿Qué es ese ruido? Es del juego, ¿no? ¿Se escucha música de suspenso? Ajá. Ah, una jarra cervecera. Dame esa jarra. ¿Puedo pegar la atracción a este? Tomá. A usted le gusta golpear en la cara. Tomá. Uy. Se desmayó. Lo juro. No, llegó a tocar el botón. Ay. ¿Qué pasó si no toqué eso? Bueno, no me deja golpearlo. Tomá, oh, feo. Quiero romper eso. ¿Por qué rebota para el cuchillo al lado? Tomá. ¿Se puede romper por lo menos? Pero, ¿por qué no se rompía hoy? Era lo único que me faltaba. Ahora me voy para allá. Soy el Capitán América. 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 Creo que parece el lugar que vienen todos. Aunque no sé si esto es un cosa antiaéreo. Tomá. Ajá. Tomá. Creo que lo puedo usar. Pero no confío en ese que está atrás mío que no se acerca. Y bueno, lo voy a usar igual. Digan Whisky. ¿Y eso? Whisky. ¡Opa, descatabra! Tomá. 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 Quedate quieto. ¿Hace ahí uno paradito? No sé qué está haciendo. Tomá. 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 ¿Alguien más? Sigue la música de suspenso. Ah, mirá. Si rompí la... No. Sí. Sí, sí. Creo que rompí la Thor. Y acá atrás había uno. ¿Dónde se metió? Vi algo. Listo. Hermano. Dejame traer la cosa que estaba usando hasta acá. Tomá. ¡Ay, corre, 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 corre! Te va a reventar. Todo va a estallar. Ajá, reventó. Tomá. Tomá. Ajá. Así nos llevamos. ¡Eh! Aguantá, hermano, que me repongo. Tomá. Trac. Ataca atroz, pero eso lo quiero usar con los grandes. Vení acá, te voy a dar el ataca atroz. Trac. ¿Me dejás usar tu cañón, amigo? ¡Ale, forro! Y se levantó de granos de Tomá. Tiene pinta como si fuera el traje de Nemesis de Resident Evil. Pero no. Ajá. ¿Ah? Está lleno de hormigas, prácticamente, ¿eh? ¿Qué hace que va a hacer? ¡Nada, forro! ¡Ay! Los chiquititos sí me pegan. Ya fue grandote, pero los chiquititos... ¡Mirad qué forro! ¿Eh? ¿What? ¿Por qué saltó arriba de un soldado fantasma? No había nadie y lo usó para... como escaloncito. ¡Ah! Volta atroz. ¡Toma! ¡Sac! Ah, pensé que le sirvió a clavar el pecho. Ajá. Tomé uno, puedo tener el escudo y me agarró. Te aplasto y ahora... ¡Toma! ¡Volta reta! ¡Volta reta no! ¡Toma! 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 ¡Le saco el escudo! ¡Le saco el escudo! ¡Le saco! ¡Toc! ¡No! ¡Dude! ¡Dale! ¡Qué te hace si no soltaste ningún arma! ¡Seguí de pie! ¡Toma! ¡Hasta que no suelte el escudo! ¡Ahí está! ¡Soltó el escudo! ¡Eso reventa! ¡Pero! A ver si hay algo escondido por acá. ¡Esto tiene pinta que revienta! ¡Sí! ¡Reventaba! ¡Mentirosa! ¡A ver! ¡Eso es! ¡Eso es! Los cálculos ¡Lanzarte! ¡Ajá! 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 ¿No me dejas seguir avanzando? Entonces, ¿cuál es el chiste? Ajá, 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 ajá Coger saliente Ajá Ajá, 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 ajá Coger saliente Ajá Supongo que por acá tiene que haber algo Ahí está, porquería nomás Nada más Ajá Un reviaje al pedo ¿Me puedo soltar? Vamos para el otro Capaz que hay algo más Simplemente capaz que... Ah, mirá, ahí vi un papel Papel, boligo, más papel ¿Pero cómo lo agarro? Si no puedo agarrar otra saliente Queda acá nomás ¿Me deja saltar? No Me suelto Me deja saltar directa Ah, sí Me subo directamente Papel Creo que ya está Ya fue Listo Mando de adentro Uh, uh, uh Sé que hay una radio en algún sitio Ah, cierto, la radio Oye, ¿qué onda con esto? Está todo roto Papel A ver ¿Dónde está el capit... Acá era Huevo Esto se rompe Necesito escenas cinemáticas Quiero tomarme un maldito mate Uy, qué forro No es un juego de terror Y me asusta mi propia sombra Eh... Blockers Igual esto me recuerda En parte como está armado el diseño ¿No? De este... Justo de esta zona A lo que sería La prisión en la isla En Resident Evil Revelaciones 2 Tiene bastante parecido Nada más que... O sea, el ambiente más tétrico En Resident Evil Obviamente Y bueno, la música de ambientación También es diferente Pero... El escenario Lo veo Bastante... No parecido Bueno, similar No sé cuál es la diferencia Pero... Es muy... Parecido Vamos a decir que me lo recuerda Supongo que esa es la radio La que no se rompió Pero este se puede romper Dale, forro Pegale de una A ver que no te querés romper Si yo sé que te rompes Listo Y este sí no se rompe Este tengo que usar yo Sí, ahora puedo tomar un mate Estado cebándome un mate Ajá Bueno Casi se me pasó de largo el mate Estoy en la parte oriental Tengo que encontrar otro observatorio Hmm Su sistema de vías va de este a oeste A través del complejo No Dolor de panza me agarró este mate Encuentra el camino hasta allí Pero ten cuidado Ah, marquita de piecitos ¿Y una palanca? Está al lado mío, ¿no? Sí, está al lado mío Y si capturo a Craneo Puedo obligarle a liberar a Falsworth Y a los demás prisioneros Tengo que intentarlo Corto Corto A ver que Hay archivos Lo vi, lo vi Venga Martín Haida Supongo que se abre esa puerta de abajo ¿No? ¿Cuánto es la que me enfoca? Sí ¿Qué es? ¿Un ascensor? Creo que es un ascensor Y si no me equivoco Es el ascensor con el que se termina el capítulo Sí, creo que sí Pero no sé dónde quedó el ascensor Así que Voy a tener que buscarlo Ah, ese, ese, ese ¿Y eso qué es? Eso no es nada Y bueno Hasta acá Dejamos este capítulo Número 11 Howard Stark Que es el padre de Tony Stark Sí Hasta acá dejamos este capítulo Voy a seguir tomando unos mates Y bueno Como Estoy Grabando bastantes capítulos de corrido Voy a grabar el próximo ahora De corrido este Así que Nos veremos en el próximo capítulo ¡Gracias!